Es que ya no tengo pa' la boleada, bro Una monedita pa' la boleada Una boleadita acá Toda bien chida, bro Una boleadita, bro Es más, yo le voleo a los suyos Y con la cooperacha, volea a los míos Ándale, compá Una mochadita Unas moneditas pa' un taco, bro Un taco Un vasito de agua, bro Gracias Que Dios se lo pague, se lo multiplique ¡Ah, llámala comida! ¡Ah! ¡Mi comida! ¡No! Yo quería que me durara el resto del mes